Noticias Y las bancas de la dama A los mareos de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me sienta muy callo Me pierdo en unas caderas A un cuerpo en un calepaño Y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera Que con mi cuero porrar El poste de una montura Y que nos hará una dama Y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los namos de un buen caballo Y la santa en la dama A los mareos de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me sienta muy callo Me pierdo en unas caderas A un cuerpo en un calepaño Y a Paquita lo que quiera Cuando yo muera quisiera ¿Qué quiere, Paquita? ¿Qué quiere, Paquita? ¿Qué quiere? Que con mi cuero porrar El poste de una montura Y que nos hará Paquita Y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los namos de un buen caballo Y la sangre de Paquita Y la chiquita Si duermo cuando el perro No se te culpa, eh Puro show, compadre Puro show La rifa, compadre Viene la rifa Viene la rifa Me salvó la rifa, compadre Me salvó la rifa A ver, Don Verda Bájenmele un poquito a mi micrófono Enfrente y bájenle un poquito Bájenle un poquito al micrófono Por ahí, este Perdón, perdón Y el micrófono Mi geniebro Mi geniebro No le creen, no le creen El micrófono de mi amigo Camila Está, este, pillando también